A la graduación de 452 elementos de la quinta generación de la fuerza civil, el gobernador del Estado Rodrigo Mina les dijo que lo único aceptable son los resultados. Desde aquel entonces, todavía no se cumple un año, todavía no se cumple un año de creación de esta institución. Soñábamos con tener una policía honesta, fuerte, eficaz, que contara con las mejores y los mejores elementos, estuviera bien entrenada, que tuviera los valores de la disciplina, de la honestidad, del trabajo resuelto en beneficio de la gente. Soñábamos también con tener instalaciones adecuadas, con darles una mejor calidad de vida, con dignificar la labor del policía, con tener las herramientas necesarias e indispensables para llevar a cabo una lucha en defensa de la ciudadanía con todo el peso del Estado mexicano. Y diseñamos esta nueva institución. Hubo quienes al inicio vieron difícil que pudiéramos llegar a este momento. Muy complejo en virtud de que teníamos que luchar mientras refundábamos las instituciones. El reto era obvio.